Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te traigo un video que espero sea de mucha utilidad si estás pensando vender tu casa aquí en Kissimmee rápidamente y sin la ayuda de un agente de bienes raíces como yo. Al final del video vas a poder hacer tu venta un éxito. Bueno, ahí te dejo el video. Comencemos con la comprensión de lo básico. Vender tu casa sin un agente de bienes raíces es posible, pero tienes que saber que conlleva un conjunto de desafíos y responsabilidades. Uno de ellos es la investigación del mercado. Tendrás que investigar el mercado inmobiliario de Kissimmee para determinar un precio atractivo que genere interés en los posibles compradores. Comprender las condiciones actuales del mercado es crucial en esta fase. Creación de un anuncio para tu propiedad. Crear un anuncio convincente y usar fotografías de alta calidad para mostrar las mejores características de tu propiedad son esenciales. Debes considerar el atractivo único de tu propiedad y lo que los posibles compradores en Kissimmee están buscando. Estrategias de marketing. El marketing va más allá de simplemente colocar un letrero de se vende en frente de tu casa. Deberás desarrollar una estrategia sólida de marketing adaptada a los compradores de viviendas en Kissimmee. Esto te ayudará a atraer rápidamente compradores activos y preaprobados. Negociación. Sí, tendrás que ser responsable de las negociaciones. Las negociaciones son clave. Debes estar preparado para negociar ofertas y contraofertas. Familiarízate con las tendencias del mercado inmobiliario de Kissimmee para negociar de manera efectiva. Conocimiento del mercado. Mantente informado sobre cómo se comporta el mercado inmobiliario de Kissimmee y también en general como en tu comunidad en específica. La dinámica del mercado puede variar según tu ubicación. Cumplimiento legal. Ten en cuenta que las leyes y regulaciones locales incluyendo los requisitos de divulgación y las obligaciones contractuales para garantizar un proceso de venta fluido y legalmente sólido. Ahora pasemos al aspectos legales y documentación. Comprender los aspectos legales y la documentación involucrada en la venta de tu propiedad sin un agente de bienes raíces es crucial. Documentos legales que deberás manejar son divulgaciones específicas como la divulgación del vendedor y la divulgación de plomo. Estos documentos proporcionan información sobre la condición y la historia de tu propiedad. Así que es importante que los tengas disponibles. La comunicación. Respuestas rápidas y comunicación clara son vitales en todo el proceso. Asegurarte de proporcionar todos los documentos e información necesarios es esencial para un proceso sin problemas. La búsqueda de título. Supervisar el proceso de búsqueda de título y colaborar con la compañía de títulos ayudará a evitar retrasos en el proceso de cierre. Preparando tu casa para una venta rápida. Para vender tu vivienda en Kissimmee rápidamente debes asegurarte de que esté en condiciones impecables. La inspección de tu propiedad. Considera obtener una inspección de propiedad de una empresa de inspecciones con licencia para abordar problemas de antemano, especialmente los relacionados con el seguro. Un exterior atractivo. El atractivo del exterior de tu propiedad a través de la jardinería y reparaciones necesarias. La parte del exterior establece las expectativas de lo que los compradores encontrarán encontrarán en el interior. Despejar, despersonalizar y limpiar a fondo. Despejar tu hogar donando o desechando objetos innecesarios. Retira las fotos personales para ayudar a los compradores a imaginarse a sí mismos en el espacio. Y por último, la limpieza a fondo es imprescindible. Estilización o staging. Considera la posibilidad de estilizar tu hogar por hacerlo aún más atractivo para posibles compradores. Las viviendas debidamente staged tienden a venderse más rápido y a precios más altos. Hablemos de la estrategia de fijación de precios para una venta rápida. La estrategia de fijación de precios para una venta rápida es simplemente la manera adecuada para atraer compradores calificados sin dejar dinero sobre la mesa. Esto conlleva a que hagas una investigación de precios. Basta tu precio en una investigación exhaustiva del mercado. Evita poner un precio demasiado alto ya que puede disuadir a posibles compradores. Flexibilidad. Comprende que los precios inmobiliarios son dinámicos, no estáticos. Y la flexibilidad es clave durante las negociaciones. Estrategias de marketing. Un marketing efectivo es esencial para atraer a los compradores de viviendas. Fotografía profesional. Invierte en fotografía profesional para mostrar tu propiedad. Utiliza sitios web inmobiliarios, redes sociales y promoción boca a boca. Networking. Haz saber a todas las personas que conoces que estás vendiendo tu propiedad. Pero prepárate para la posibilidad de que agentes inmobiliarios, como yo, se acerquen y quieran ganar tu negocio. Considerando la ayuda profesional. Hay situaciones en las que la ayuda profesional se vuelve inestimable. Transacciones complicadas, por ejemplo. O necesitas asesoría legal. O simplemente para tu tranquilidad. Si la transacción se complica y quieres asesoramiento legal, solamente tienes que buscar un abogado en bienes raíces, con experiencia o un agente local como yo. Ya que nosotros tenemos la experiencia para ayudarte a navegar una transacción complicada. Y también trabajamos con abogados especializados en bienes raíces para tu asesoría legal. Exploremos la opción alternativa. Vender a los iBuyers. En los últimos años, ha surgido una nueva opción. Vender a los iBuyers para una venta rápida. iBuyers son empresas que compran casas directamente de los propietarios. A menudo sin necesidad de reparaciones, estilización, mercadeo o incluso sin ver la casa. La consideración es que los iBuyers suelen comprar casas a un precio con descuento. Así que sería tu opción si quieres vender tu propiedad a descuento. Tenga esto en mente antes de considerar un iBuyer. Si tú le vendes a un iBuyer, le estás vendiendo a una sola persona interesada. Mientras si trabajas con un agente de bienes raíces, tienes la posibilidad de que varias personas estén interesadas y recibir un mejor precio y mejores condiciones en el contrato. Así que, tenga eso en mente. Oh, y antes de que se me olvide, con los iBuyers sigues pagando un professional fee. Una tarifa profesional que sale igualmente vendiendo la propiedad con un agente de bienes raíces, pero sin la representación. Vamos a lo último. Antes de concluir, aquí tienes algunos consejos finales para ayudarte a tener éxito al vender tu propiedad en Kissimmee de manera rápida y sin un agente de bienes raíces como yo. Número 1. Experiencia local. Empápate de información sobre el mercado inmobiliario de Kissimmee para tomar decisiones informadas. 2. Adaptabilidad. Es importante que estés dispuesto a ajustar tu estrategia según las condiciones locales, las tendencias del mercado y lo que buscan los compradores. Número 3. Documentación. Lleva registros meticulosos de todas las interacciones, ofertas y acuerdos para mantener la claridad y transparencia durante la transacción. Número 4. Cumplimiento legal. Mantente al tanto de las regulaciones locales, las leyes y los requisitos legales a lo largo del proceso de venta. Con estos consejos finales en mente, estás bien preparado para navegar el proceso de venta de tu propiedad. Espero que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yuri Hernández. Soy un agente de aquí, de Kissimmee y estoy enfocada en guiarte, informarte e inspirarte para que des el primer paso a una vida mejor. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like y si quieres ver más de estos videos, suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en una consulta gratis, te voy a dejar mi calendario en los detalles para que agendes una consulta en persona conmigo. Bueno, hasta la próxima y gracias. Chao.